Interrumpimos la programación habitual de UNITEL para escuchar el pronunciamiento del secretario general de la gobernación, el ingeniero Rolly Aguilera. Adelante, ingeniero, por favor. Buenas tardes. Tenemos que, lamentablemente, expresar un dolor. Señor, hoy, sábado 25, se ha partido hacia el cielo nuestro querido doctor Roberto Torres. Estamos, cerca del mediodía, uno de los mejores y primeros de Santa Cruz y de Bolivia, quien llegó a Santa Cruz hace 35 años, justamente en una misión para servir a la salud. Y hace 35 años, el doctor Torres ha dispuesto toda su vida, literalmente, a favor de la sanidad y de la construcción sanitaria del equipo de salud del sede de la gobernación de Santa Cruz. Señor, hace 35 días fue internado después de estar en primera línea y como también hombre de alta confianza y compañero de lucha del doctor Oscar Urenda. Señor, se me ha oído un maestro, un amigo, un líder de la salud pública. Hace 16 años, este líder es nuestro gerente, el primer hombre de la unidad de epidemiología del Servicio Departamental de Salud. Este sacrificio suyo ha sido reconocido en vida, tanto por la Asamblea Departamental, con las distinciones de personaje de la autonomía, y el año pasado, el año 2019, con la mayor distinción de la Asamblea Departamental, con la medalla del doctor Melchor Pinto Parada. Al recibir justamente esta última distinción, el doctor Torres expresó, en palabras suyas, y permítanme repetirla, hemos vencido todas las epidemias, mientras hayan seres vivos, seguiremos en esta lucha. Y ese ejemplo suyo, hoy aquí, me acompaña su equipo, el equipo de salud del gobierno departamental, con el cual, seguimos comprometidos en esta lucha contra las epidemias. El gobernador Rubén Costas, ha decretado el siguiente decreto departamental, que daré lectura. El gobernador del Departamento de Santa Cruz, en uso de sus específicas distribuciones conferidas por la Constitución Política del Estado, el Estatuto Autonómico del Departamento de Santa Cruz, y demás disposiciones legales, decreta. Artículo primero, duelo departamental. Se declara duelo departamental por tres vías hábiles continuos, computables a partir de la promulgación del presente decreto, sin suspensión de actividades en memoria, y agradecimiento al doctor Roberto Torres Fernández, lamentablemente fallecido en la presente fecha. Artículo dos, izamiento de bandera. Se ordena alizamiento de la bandera cruceña con crespón negro en todas las oficinas públicas dependientes del gobierno autónomo departamental de Santa Cruz. Artículo tres, publicación. Se ordena la publicación del presente decreto departamental en la Gaceta Oficial del Departamento de Santa Cruz. El día de mañana se harán los honores fúnebres del reconocimiento al doctor Roberto Torres Fernández por parte del gobierno departamental de Santa Cruz. El gobernador Rubén Costas promulgará el decreto que declara duelo departamental en las quince provincias de Santa Cruz. Se llevará adelante un homenaje póstumo de la gobernación de Santa Cruz en la forma de Capilla Ardiente, lo cual estará en el centro de operación de emergencia departamental ubicado en el cuarto anillo y avenida alemana el día de mañana, domingo 26 de julio del 2020, a partir de las ocho de la mañana hasta las cinco de la tarde. Se llevará adelante la ceremonia de izamiento y arregimiento de bandera departamental y nacional. Este acto se llevará adelante en el centro de operaciones de emergencia departamental el día de mañana, domingo 26 de julio, a las once de la mañana. Todos estos actos serán televisados y compartidos en las plataformas virtuales oficiales de la gobernación de Santa Cruz en nuestro homenaje a la vida y al compromiso y al sacrificio permanente y quien fuera y es ahora nuestra guía celestial, el doctor Roberto Torres Fernández. Muchas gracias. Y con este anuncio nosotros regresamos a la programación habitual de la red UNIT. Gracias.